Música Música Yendo al trabajo solo para ir a verla y no está, y no está Música 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 Y que voy a hacer, si ella se fue, sin decir adiós Música Y ella se fue, sin decir adiós Música 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 Veo tus cantas, veo tus mensajes de amor ¿Y qué voy a hacer si ella se fue sin decir adiós? ¿Y qué voy a hacer si ella se fue sin decir adiós? ¿Y qué voy a hacer si ella se fue sin decir adiós? ¿Y qué voy a hacer si ella se fue sin decir adiós?